Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase virtual número 13 de teatro para mayores de 18 años dentro del marco de los talleres de la Municipalidad de San Antonio de Areco. Veníamos hablando en las anteriores clases, desde el comienzo, con diferentes elementos técnicos como para poder expresarse, comprender, leer, decir, transmitir la intención, la imaginación, la conciencia de mientras se va diciendo algo, ha de tener la carga, la actitud de lo que estamos queriendo decir. En ese contexto de esos elementos podríamos, después pasamos, mejor dicho, a armar un personaje. Una de las posibilidades que le tiré, armarlo desde un recuerdo de alguien, fuera personaje, ¿no?, que nos interesó algo de eso. Bueno, ese recuerdo, tomando su actitud física, su gestualidad, en mi caso yo elegía un personaje dedicado al vecino, le puse la actitud corporal, le puse la actitud física de sus acciones, que también realizaba diferentes acciones, estaba todo el tiempo por la calle manejando, como si fuera un alto, dirigía el tránsito parándose en medio de las calles, yo lo llamé en tatú, tomé esos elementos y hice un par de códigos. A lo que quiero ir, concretamente, es que cuando vayamos armando estos personajes, es importante ir rescatando, en cada momento, todo lo que se va eligiendo, lo que me va gustando, o no, a veces hay cosas que no me gustan de ese personaje, y lo almaceno en mi recuerdo, para ponerlo en práctica o en juego cuando este personaje está mal, por ejemplo. Tatú, si le hubiera descubierto alguna actitud de desagrado, cuando le está mal, recordar esa actitud de desagrado y ponerla en práctica. Ya ahí me pueden hacer del personaje una acción que no gusta. Cada vez que afrontamos un personaje, le ponemos una acción y lo metemos en una situación, está bueno tener en cuenta que la actitud del cuerpo corporal tiene mucho que decir. No es lo mismo que una persona o un personaje esté encorvado, teniendo una actitud, y otra, teniendo esa actitud de interiorizarse, a ir frontalmente, que tiene una actitud mucho más frontal, valga la redundancia. Estas pequeñas diferencias son las que ayudan a elegir para el personaje cuando yo lo quiero poner en diferentes momentos, porque cada personaje vivencia en diferentes momentos, como nosotros en la cotidianidad, por eso está bueno jugarlo cuando estamos jugando con el personaje, ponerlo en acciones cotidianas, como toma un vaso, de qué manera abrupta, suave, se chorrea, es impecable para poner los labios. Hay diferentes maneras de elegir. Yo estoy poniendo opuestos, pero intermedios también. Cómo toma el té o el café, cómo come, cuál es su actitud, se pone en el zapado, o de otra manera. Esta elección, esta constante elección de pequeños detalles, lleva a ir conformando esos detalles que nosotros también tenemos y que nos sirven para saber quién es. Porque también de esos detalles, vamos eligiendo la manera de levantarse, de vestirse, perdón, levantarse, bañarse, vestirse, desayunar, salir a trabajar. Si vamos encontrando estas pequeñas acciones de este personaje que estamos jugando, lo vamos a poder ir armando. Un personaje, lo que nosotros vemos en alguien que interpreta algo, que nos dice algo, lo que vemos en realidad es una octava parte como el iceberg. El iceberg tiene, se ve algo sobre el nivel del agua, se ve una parte. Pero lo que nos sostiene esa parte del iceberg que nosotros vemos, lo que no vemos son siete partes más que nos sostienen. Todas estas siete partes más que están bajo el escenario, son los que hacen a la delicadeza del personaje, al detalle del personaje. Cada pequeña cosa sirve, suma, para conformar un personaje. De manera que al interpretar, uno lo está diciendo desde el personaje, con la totalidad de sus actitudes, de su pensamiento, de sus acciones. Y me fui con los tiempos. Nos vemos en la clase de 14. Cuidate, quedate en casa y jugá mucho. Vos o con quien estés.